¿Qué dice el público? Bueno, a petición del público, tenemos otros tan bonitos. Y dice así, vamos compañero, y dice... ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? 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 Se fueron los pendejos y quedamos los arrechos. ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? Se fueron los pendejos y quedamos los arrechos. ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? Se fueron los pendejos y quedamos los bellacos. ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? Quedamos los bellacos, ¿quién no sabe de eso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no sabe de eso? Se fueron los pendejos Quedamos los arrechos Se fueron los pendejos Quedamos los arrechos Se fueron los pendejos Se fueron los pendejos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no sabe de eso? ¿Quién? ¿Quién no sabe de eso? ¿Quién no sabe de eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? Ay, mi amiga Canela, ella sí sabe de esto ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? Ay, quién, quién, quién no sabe de eso ¿Quién, quién, quién no sabe de eso? Se fueron los pendejos, quedamos los arrechos Se fueron los pendejos, quedamos los arrechos Se fueron los pendejos Quedamos los peñacos Se fueron los pendejos Quedamos los pendejos Quedamos los arrechos Se fueron los pendejos Quedamos los arrechos Quedaron los pendejos Quedamos los arrechos ¡Vamos, vamos, vamos!